Saludos amigos, mi nombre es Antonio Marinelli, soy Safe Biz Advice aquí en Doral Lincoln. Hoy vamos a hablar un poco del horario que tenemos aquí en Doral Lincoln y el servicio Pico & Delivery. Recuerden, trabajamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 7 a 5 de la tarde. Recuerden siempre llamar con antelación para hacer su agendamiento, para ofrecerle un servicio 5 estrellas y ofrecerle así el mejor servicio de todo el sur de la Florida. Recuerden también tenemos el Pico & Delivery, no es necesario venir al taller, nosotros le buscamos el vehículo, traemos el carro, hacemos servicio y lo doblemos. Lo más importante es que estés siempre satisfecho y 5 estrellas en nuestro servicio. Muchísimas gracias.